Es otra noche más de caminar Es otro fin de mes sin novedad Mis amigos se han quedado igual que tú Este año se les acabaron los juegos, los doce juegos Únanse al baile de los que sobran Nadie nos va a echar de más Nadie nos quiso ayudar de verdad Y aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Venga, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!